¿Cómo están amigos? Somos Damián y el Toyo Y aunque las sombras nos oculten, somos nosotros Estamos así a contraluz Claro, mira, vea, ahí está, a punto de salir el sunset Pero bueno En dos dedos agarras el sol Y el dólar también Bueno, queríamos decirles porque hemos estado subiendo algunos videitos Y mucha gente no está de acuerdo con los videos que subimos Oh, sí Sí, bueno, pero tienen derecho a opinar Sin embargo, nosotros queremos comentarles que tenemos ya cuántos años estoy haciendo esto Ah, su madre Ya, casi 20 años No quiero regalarme para no decir cuántos años tengo Bueno, estamos haciendo esto de las cámaras de escondidas Y de las jodas telefónicas hace muchos años Y lo hacemos porque nos gusta Nuestra pasión es hacer bromas Es que ustedes se diviertan, llegar a ustedes Sin embargo, mucha gente opina que no está de acuerdo ¿No es cierto? Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Nosotros lo hacemos para divertirnos, no más Claro, o sea, a las personas que probablemente tengan estos comentarios En contra de los contenidos que nosotros hacemos Les decimos que no tienen la obligación de seguirnos Nosotros tenemos a nuestros suscriptores No tienen la obligación de verlo tampoco Poco, poco, claro Claro, puede pasar Claro, pasa la siguiente página Sin embargo, en buena onda les decimos a todos aquellos Que de alguna manera no están de acuerdo con esto Que tienen la libertad de poder desuscribirse a nuestro canal Y ustedes pueden buscar a los youtubers que más les encanten Nosotros lo único que queremos es divertirlos a todos ustedes Y la única forma de hacerlo, sin embargo, es haciendo contenidos diferentes Ustedes tienen el control en la mano Claro, ustedes se elijan, chicos Como si dirían igualmente Bueno, así que ya saben, gente Nosotros estamos acá, este, relajados Y no queremos que nada perturba nuestro Nuestro trabajo, nuestra joda, nuestro día Mi querido Toyin, somos amigos de toda la vida Somos brothers Yo no me perturbo Sí, pero de todas maneras Pues lo decimos de todas maneras Porque la gente insulta, la gente comenta Tienen derecho a hacerlo Nosotros no vamos a comentar nada de eso Ni siquiera vamos a responder Ustedes decidan No, pero a esa gente que nos insulta Los quiero mucho Claro, y a su hermana también la queremos Chao